Con trabajo o sin trabajo, o no sé, tal vez con poco dinero, dejemos de quejarnos de que estamos en la casa, tenemos casa, entonces, demos gracias, eso es lo primero. Pero recordá que de todo el mundo estás en el mejor lugar y con las mejores personas que podrías estar. Yo personalmente creo que solo Dios puede contener esto, será en verano, será en invierno, no lo sé, pero debemos obedecer lo que nos recomienda el gobierno. La Biblia dice que no haya autoridad, que no haya sido impuesta por Dios, por eso alzo mi voz, sin fiebre, sin tos, y así quiero mantenerme, eso quiero yo, ¿qué querés vos? El virus existe, pero el miedo es opcional, el miedo nos frena, nos paraliza, nos envenena, nos aterroriza. Puedes elegir tus decisiones, pero no puedes elegir las consecuencias de esas decisiones. Tal vez no has tomado esto en serio porque quizá nunca has perdido a alguien cercano, no recordás la última vez que estuviste en un cementerio, día a día cuentan muertos como números, pero son seres humanos, ¿qué mensaje nos quiere dar Dios o el universo o como quieras llamarlo? ¿Qué mensaje será? No he podido dejar de pensarlo. El mundo ha enfermado, pero al mismo tiempo ha sanado. El mundo ha cambiado. Tuvo que pasar esto para que pasáramos más tiempo con nuestra familia al lado, para darnos cuenta que el dinero no lo puede todo, para darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es la salud y la vida, y perdón si te incomodo. Con esto nos hemos dado cuenta que el dinero no nos hace inmunes. Esto nos ha servido para darnos cuenta que el lugar más seguro donde podemos estar es nuestra propia casa, aunque no nos guste que sea de lunes a lunes. Los artistas nos hemos dado cuenta que sí, podemos hacer un concierto sin público, sin aplausos, pero que no es lo mismo. Pero que si debemos hacerlo, lo haremos, y lo haremos sin pesimismo, con optimismo. Esto nos está enseñando a ser buenos administradores con lo que tenemos. Nos ha enseñado que el miedo nos paraliza, y que la necesidad nos hace más creativos, y al orgullo descuartiza. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta que el poder económico es limitado, que debemos tratar bien a todas las personas, porque todos necesitamos de todos en algún momento determinado. Ya nos saludamos de mano, ni siquiera con un codazo. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta de lo que vale un abrazo. El miedo a la enfermedad puede ser peor que ella misma, pero la indiferencia al tema es una condena en sí misma. Tuvo que pasar esto para darnos cuenta que no todos nuestros líderes son malos, pero que también solos no pueden hacer nada. Dejemos de esperar regalos. Esto nos ha servido para darnos cuenta que para que nuestro país mejore, no solo depende de las autoridades, depende de cada uno de nosotros, aunque nos veamos en dificultades. Convierte tu casa en una fiesta, cantando, bailando, convierte tu casa en un gimnasio, haciendo abdominales, push-ups, saltando. Convierte tu casa en una escuela, aprendiendo algo nuevo, leyendo, estudiando. Convierte tu casa en un templo, orando, agradeciendo, clamando. Mi felicidad, mi vida, soy yo quien la construyo. Convierte tu casa en un lugar feliz. Y ya con esto concluyo. Noé pasó muchos días en una barca, sin internet, sin teléfonos móviles, sin televisión, y lo único que escuchaba era la lluvia y los truenos caer. ¿Te imaginas qué desesperación? Pero después del tiempo justo, cesó la lluvia y salió el sol. La gente en un principio pensaba que estaba loco, pero él solo obedecía, tomó el control, cumplió su rol. Al final se pudo salvar y salvar a los suyos. Tú podrías ser Noé en este momento, encerrate en la casa, y de paso, deja fuera el orgullo, salvate, salva a los tuyos. Mientras nosotros nos quejamos de que ya no podemos más y que la angustia del encierro nos sobrepasa, los que están en hospitales y privados de libertad anhelan el día que les digan, anda, ya podés volver a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!